Seguimos con más de la cepa, chévere, pa' de la cepa, cacete Y es el mensajero, mensajero de un sabor, vamos a hacerlo Y baila, Misuri Ay, que tú nos estamos en ese bar, y que en la conca se le canta los dos Y que se huiró, porque viene ese ritmo, pa' la negra no te vas a cantar los dos Pero quiero ver la fiesta llena y entonces, es que la fiesta ya se puso de a pie Y si es que viene todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor, y el mensajero del sabor, el mensajero Y mi cocina se alegra su corazón, y el mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos los sabores, y el mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos los sabores, y el mensajero del sabor, el mensajero Para Claudio Rodríguez, el sabor, hasta de un sonoro Ay, que tú nos estamos en ese bar, y que en la conca se le canta los dos Y que se huiró, porque viene ese ritmo, para alegrar a toda esa gente gozó Yo quiero ver la fiesta llena y entonces, es que la fiesta ya se puso de a pie Y si es que viene todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor, y el mensajero del sabor, el mensajero Por mí yo soy el mensajero del sabor, y el mensajero del sabor, el mensajero Y mi cocina se alegra su corazón, y el mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos los sabores, y el mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos los sabores, y el mensajero del sabor, el mensajero Desde mi siempre chao, y el mensajero del sabor, y el mensajero el mensajero Desde mi día todo, me pregunto a mi gente, ya para alegrar a todos los sabores Y si es que en las prostras, y el mensajero, no estoy a suerte Desde mi amiga